¡Vaya, chamarras! ¡Vaya, vaya! Aquí estamos observando pues lo que es el día de hoy sábado 6 de octubre el cual pues estamos viendo la crecida nuevamente de lo que es el río Taniluyá que ha dejado incomunicadas aproximadamente de 12 a 15 mil personas el cual pues se necesita con urgencia el apoyo del señor gobierno y el señor ministro de comunicaciones como es don José Benito esperamos en Dios que pronto ellos puedan responder a la súplica de las 7 comunidades o 7 aldeas que están incomunicadas estamos viendo aquí pues que ya no hay acceso nuevamente el día de hoy sábado están viendo la crecida de lo que es el río no hay paso ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos observando pues como están arriesgando acerca del paso de este río Taniluyá El cual estamos viendo pues como pasan los niñitos Que lamentable que las autoridades de nuestra nación no presten la mejor atención Para el cuidado de nuestra vida de los niños de acá Estas 7 aldeas como es Morelia, Santa Sofía, El Porvenir, Los Yucales, Panimache 1, Panimache 2 Sangre de Cristo y algunas fincas Se les suplica pues al señor gobierno por parte de toda la población de acá Que componen como aproximadamente de 12 a 15 mil personas en riesgo de vida El cual pues les rogamos pues que nos apoyen por ese lado Para que nos construyan pronto un puente vehicular El cual se necesita con urgencia para no estar sufriendo de esta manera Se les ruega porque ya el pueblo ya está muy cansado Porque no le han puesto la atención adecuada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video